a la izquierda, izquierda ahora a la izquierda, Frank joder, ¿qué? pues cuidado el árbol joder, ya se me escapa el Víctor joder 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 ¡Fuera! ¡Qué empujada has pegado! Antoralla, eso sí. Deja pasar. ¡Por la derecha! ¡Ah, qué asco! ¡Las raíces! ¡Las raíces! ¡No, sí! ¡Las raíces! ¡Jajaja! ¿Está aquí, no? Sí. Espera, Fran. Está aquí, está aquí. ¡Dale, papi! ¡Jajaja! 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 no voy al franco ¡Oy! ¡Oy! ¡Hostia! No era para allá, han cortado camino aquí ¡Que me paso! ¡Que me paso! ¡Ahora! Va a tocar todo el motor ¡Ahora! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos de ahí! Está aquí, está aquí ¡Que te camuflas ahí! ¿Dónde es? ¡Vamos con ellos! Esto es la continuación de Dragon Camp y esta es la nueva ¡Vamos! 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 ¡No quieras correr porque voy detrás! ¡Ya, ya! ¡Todo a tu ritmo! ¡Ya, ya! ¿Dónde pasa eso, tío? Cuando voy... ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ParaULO! ¡ParaULO! ¡Nunca la! ¡Y blame! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!